La sequía ya no es coyuntural. Esto que ahora se denomina sequía es una situación coyuntural. Cuando tú tienes algo seguido durante tres años, ya no es coyuntural. No puede ser que cada año tenga que emitir de manera excepcional un decreto de sequía. Aquí falla algo. Y eso es lo primero que queremos plantear. Si la planificación hidrológica que se ha hecho, y fue una de nuestras críticas, con arreglo a parámetros de lluvia y de territorio de hace 10, 15 o 20 años, no está respondiendo a lo que estamos viendo hoy y a lo que el cambio climático nos dice que va a pasar. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque esto hay que abordar. No podemos pasar cada año pensando... Nosotros hemos defendido desde el principio la combinación de los recursos hídricos, los convencionales, que son las aguas superficiales, subterráneas, los trasvases, el trasvase existente, el Tajo Segura. Por cierto, la cuenca del Tajo Segura está al 12%. Por tanto, también tenemos que pensar a futuro y decir lo mismo. ¿A dónde vamos? Es lógico. No se puede trasvasar donde no hay agua. Por tanto, tenemos que adaptar. Esa es otra de nuestras peticiones al Ministerio. Tienen que ofrecer soluciones a esto. Esto no puede convertirse en un enfrentamiento. Es un problema que hay que solucionar. Pero eso, la combinación de trasvases, desalación, agua regenerada, todo eso como recursos convencionales y no convencionales, todos puestos a disposición. Pero también cambiar el foco. En lugar de hablar siempre de políticas de oferta de agua, es decir, en lugar de estar siempre hablando del recurso, de ofrecer recurso, tenemos que empezar a pensar en la política de demanda, el uso del recurso. ¡Gracias!